El tema de la jornada laboral. En nuestro programa de gobierno recogimos dos tendencias que van a venir de todas maneras y que están ocurriendo en el mundo entero. En primer lugar, a medida que los países progresan, hay una demanda no por echarle más sal a la comida ni más azúcar al café, sino que comprar bienes entre los cuales el tiempo libre es un bien muy preciado. Y en segundo lugar, hay un cambio tecnológico de la economía digital de la robótica que va sustituyendo trabajo por máquinas o por tecnología. La pregunta que nos hicimos, ¿cómo logramos compatibilizar esas dos tendencias en forma que nos permita, primero, incorporando flexibilidad e ir ganando productividad? Y segundo, incorporando gradualidad e ir permitiendo que el sistema se adapte. Eso está en nuestro programa de gobierno. Por lo más, es una tendencia en el mundo entero. Chile está hoy día donde tiene que estar dado su actual nivel de desarrollo. Pero aspiramos a ser un país desarrollado. Esa es la gran misión de nuestra generación. Y parte del desarrollo es hacernos cargo y subirnos a esta revolución tecnológica y también hacernos cargo de una demanda de la sociedad por más tiempo libre. Y por tanto, en esto lo que hemos hecho es que hemos convocado a una mesa de trabajo. Está un proyecto de ley que presentamos hace mucho tiempo en el Congreso que incorpora estos elementos. Dado que este es un tema que ha provocado una gran discusión y que han habido propuestas alternativas, hemos convocado una mesa de trabajo de expertos que va a conversar para enriquecer y mejorar este proyecto. Y va a conversar con los gremios, con los trabajadores, con las universidades, con los sindicatos, con todos los que quieran aportar y colaborar en este proyecto. Pero sí quiero decirles que no vamos a sacrificar a través de reformas irresponsables, aunque sean populares, ni la capacidad de crear empleo de nuestra economía que lo requiere, ni tampoco vamos a condenar a bajas de salarios por hacer proyectos irresponsables y además que muchas veces son inconstitucionales. Y por eso yo repito lo que he dicho tantas veces, queremos avanzar en un desarrollo integral porque el objetivo último del desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas. Y a veces algunos se olviden de eso, pero lo vamos a hacer con responsabilidad, atendiendo a la realidad, midiendo las consecuencias y no vamos a permitir que emociones que muchas veces no toman en cuenta, como ellas mismas autoras lo han reconocido, las nefastas consecuencias que esa moción puede tener sobre el empleo y sobre los salarios de los chilenos y a veces tampoco suficiente respeto a las normas constitucionales.